En una vivienda de este edificio de la localidad valenciana de Sueca halló la Guardia Civil el cadáver de un niño de 11 años que presentaba dos puñaladas en el cuello. Se encontraba en casa de su padre y fue la madre quien avisó a emergencias cuando al acudir a recogerlo sobre las 2 de la tarde de este domingo, el progenitor se negó a abrir la puerta. También se acercó junto con la abuela del niño a la comisaría de la policía local a escasos 200 metros del lugar del suceso. El hombre estaba denunciado por malos tratos y había en vigor una orden de alejamiento de la madre, quien tenía la custodia del menor. El niño había pasado el fin de semana con el padre, el sábado cumplió 11 años. El suceso ha conmocionado a Sueca, como explica el alcalde Dimas Vázquez. La verdad es que nos hemos quedado de piedra y aún no hemos asimilado un golpe tan duro. La madre sí que me han dicho que es de Cullera, pero que vive aquí, en Sueca, y el niño que va a un cole de aquí, por supuesto, y que tenía eso unos 11 años. Tengo amigos comunes que sí que lo conocen porque tienen hijos de la misma edad y van al mismo colegio. Se ha detenido al presunto parricida, de 47 años, que habría acabado con la vida del menor valiéndose de un cuchillo de cocina. La madre fue ingresada en el Hospital de la Ribera con una crisis de ansiedad.